Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Virgo, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 7 al 13 de agosto. Libra, Sol, Luna, Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Virgo. No voy a borrar el video porque te dije Libra, Virgo, porque por algo te lo dije. Así que si te resuena, yo ni siquiera he hecho a Libra, ve a ver a Libra. Si no te resuena, olvídalo porque para alguien será ese mensaje. No me gusta porque menciono un signo en un video, no me importa si lo menciono una diarrea de veces o una vez. No lo borro porque para alguien será ese mensaje. Lo digo porque hay personas que se agobian, entonces, ¡ay, te equivocaste! ¿Cuáles? No, no, por algo te dije Libra, así que ahí te lo voy a dejar. Porque tal vez no sea para ti, pero para alguien ahí será. Continúo contigo, Virgo. Mencionándote mi vida es del 7 al 13 de agosto. Sol, Luna, Ascendente y Venus en Virgo. Y si eres la personita especial de Virgo y estás acá queriendo saber de Virgo, pues esta lectura es para ti. No lo vayas a tomar personalizado. Si yo te digo, Virgo, tu persona, esto, pero fue Virgo a ti. Solo voltea la tortilla, cielo. También te recuerdo que es general. Toma lo que te resuene y lo demás suéltalo al universo. Ya vendrá otro virgoniano que lo recoja. Y si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video dejaré mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp, que con gusto, Virgo, te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. También junto con la información te mandaré un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. Vámonos allá. Vamos a ver qué número te acompañará esta semana. Recuerden que si están viendo una diarrea de este número, por favor, búscalo. Su significado espiritual y angélico es el número cero. El número de los nuevos inicios, el número de la totalidad, cuando se cierra algo para iniciar. Es el número que representa la fuente. Pero no te quedes con ese dato. Ve, busca su significado espiritual y angélico. Y si estás viendo mucho ese número, Virgo, pues, mi vida, para más razón. Y mientras lee, mi vida, la información, ve escuchando tu corazón, qué va sintiendo, qué te va diciendo. Y ahí está escondido el mensaje de tu ángel de la guarda para ti, Virgo. Vamos a ver las iniciales. Aquí se quedaron ya. Inicial B. Inicial O. Inicial P. Signo ahí que tengo para ti. Fuerte Libra, que fue el que dije ahí. Por decir, Virgo, dije Libra. También me están dando mi amor, Gémenis, Virgo, Sagitario, Capricornio y Aries. Vamos a ver el mensaje de tu ángel de la guarda para esta semana a través del oráculo, mini oráculo de los ángeles. Miedo. Debajo del mazo tengo paz. Deja el miedo. No sé a qué le tienes miedo, cariño, pero el mensaje de tu ángel de la guarda te dice que he estado por el arcángel Miguel. Yo, arcángel Miguel, estoy aquí para ayudarte en el momento presente. Te amo y te protejo. Ten confianza en mí. Todo irá bien. Acepta mi amor y deja que disuelva tu miedo. Tienes una protección muy buena, que es la protección del arcángel más poderoso, que es el arcángel Miguel. Así que, Virgo, tú ponte en mano de él. Deja tus problemas, deja tus miedos en mano de él. Porque, ¿qué va a hacer, Miguel? Te va a dar paz, cariño. Tranquilidad. Vamos a ver ahora, vamos a hablar de tu persona especial, Virgo. Y vamos a preguntar, en un pasado cercano, ¿cómo estuvo tu persona especial hacia ti, Virgo? En un pasado cercano, se me volteó la carta de cornocopia. Esta persona o está teniendo problema financiero o le está yendo muy bien. Vamos a ver qué es lo que. Vamos a ver, cariño, en un pasado cercano, ¿cómo estuvo hacia ti tu persona especial? Esta persona donde está económicamente está muy bien. ¿Te acuerdas de la carta de cornocopia? Y él, ella, tiene miedo a dejar la comodidad que tiene ahí. No es feliz donde está, pero económicamente tiene todo lo que necesita. Tiene todo como lo que quiere. Tiene todo lo que quiere, todo lo que ha deseado, todo lo que ha soñado. Es como que lo tiene ahí, a nivel terrenal. Vamos a ver, por eso está la defensiva hacia ti. Para los Virgos, que esta persona no te habla, no te busca, si tú le pones un mensaje, no te contesta o te contesta frío cortante. Bueno, mi vida, es que esta persona no tiene pensado dejar su comodidad ahí para estar contigo, en un pasado cercano. Vamos a ver si todavía sigue con esa actitud, porque son energía y son bastante cambiante, si sigue igual o ha cambiado algo. Vamos a ver en este momento cómo está tu persona especial hacia ti, Virgo. El sol, guau, guau. Y mientras yo barajeaba, Virgo, tenía en mi cabeza la canción, Extrañándote, solo vivo extrañando tus besos y tu mirada. El sol, el sol, esta persona, mi amor, quiere volver a ser feliz contigo. O sea, tendrá todo económicamente, pero no es feliz ahí donde está, era feliz contigo. Económicamente estará muy bien ahí, pero con quien era feliz era contigo. De esa felicidad que no se quita, de la que no se quita, de la que perdura, de la buena. Y te espía. Vamos a ver cuál es el impedimento entre ustedes dos. Cuál es el impedimento entre Virgo y su persona especial. Cuál es el impedimento entre Virgo y su persona especial. Cuál es el impedimento entre Virgo y su persona especial. Familia. La familia de esta persona, Virgo, si tiene familia en otro lado o familia de esta persona se metieron entre ustedes dos, es quien le está impidiendo a esta persona volver contigo. Es como que se lo están dando todo ahí. Es como que la están, o lo están intentando, como que no le falte nada a nivel material. Pero lo que no se dan cuenta es que le falta tú. Le falta tú. El obstáculo mayor entre ustedes dos es la familia de esta persona, Virgo. Oh, wow. Vamos a ver qué va a ser esta persona. Lo importante es qué va a ser él, qué va a ser ella hacia ti, Virgo. Qué va a ser la personita especial de Virgo hacia Virgo. Qué va a ser. Qué va a ser. Fingir que no te extraña, fingir que donde está está muy bien, fingir que es feliz donde está, pero te espía. Te espía. No es feliz nada, pero va a estar haciéndote creer que sí, para lo Virgo que todavía pueden saber de esta persona o pueden verla por algún lado, verlo por algún lado. Pero no es así. Vamos a ver qué entra a su vida, lo que era él o ellos, ¿no? Qué energía entra en la vida de la personita especial de Virgo que tu personita no va a poder evitar. El jardín hacia la abundancia, perdón, puerta hacia la abundancia y la carta de hostilidad. Es como que esta persona va a seguir defendiendo la estabilidad que tiene ahí, Virgo. Él, ella, tiene que tomar una decisión para poder estar contigo. Y Virgo, es lo que, la energía que viene, el defender. Porque esta carta me la aclara, comunidad, que es la carta, cariño, que del tres de copa. Esta persona va a defender el volver contigo. El volver a tener, sobre todo los Virgos que tenían una estabilidad con esta persona. Esa es la energía que va a entrar a ella. Quizás por eso el arcángel Miguel te dice que no tenga miedo. Esta persona va a defender el volver contigo. La familia se está metiendo entre ustedes dos. La familia de esta persona. Pero él, ella, se va a enfrentar. Esta persona se va a enfrentar a la familia para volver contigo. No te preocupes, Virgo. Vamos a ver la decisión que va a tomar tu persona especial hacia ti, Virgo. ¿Qué decisión va a tomar la personita especial de Virgo hacia Virgo? ¿Qué decisión va a tomar la personita especial de Virgo hacia Virgo? Volver a tener la estabilidad, Virgo. Volver a tener la estabilidad porque esta persona está sufriendo por ti. Esta carta me la aclara, corazón roto. Mira. ¡Ay, qué bonito! Volver a tener la estabilidad contigo. Dos de copa. Aquí se llama el dos de copa conexión protegida. No te preocupes, mi amor, porque esta persona va a defender lo de ustedes dos. Esta persona se va a enfrentar a su familia que la ha querido. Lo tiene presa. La tiene presa. Y como que le tienen todo a él. Como un niño cuando le compran todos los juguetes del mundo para que no salga a la calle. Por ejemplo, así la tienen a tu pareja, a tu persona especial. Como para que no necesite nada de ti ni de nadie. Pero los que no se han dado cuenta, que ella, él lo tiene todo ahí, pero no te tiene a ti. No te tiene a ti. Y eso es lo que no ha visto tu familia. La familia de esta persona. No lo ha visto. Pero él, ella, se enfrenta, mi amor, a esa familia que le está impidiendo estar contigo para volver a recuperarte. Va a dejar esa familia atrás porque esta persona te ama. Y sabe que tú le amas a él, a ella. Esta persona te ama y sabe que tú también a él, a ella todavía lo amas. Es posible que eso sea lo que le impulse a ella, a él, a luchar, a enfrentarse a la familia para volver contigo. El saber que tú todavía le amas. Es posible que aquí haya un Virgo que siempre le deje saber a esta persona que tú eres el amor de mi vida. Que todavía estoy aquí para ti. Vamos a ver si esta persona se va a comunicar en esta semana contigo, Virgo. Yo siento que no, que será más adelante. Ella te espía, él te espía, pero ve, yo sabía. D. No se va a comunicar contigo en esta semana, pero sí va a estar pendiente a ti. Yo no siento que tú es pareja, que tú es familia. Para los Virgo, que esto sea pareja, aplíquenlo. Pero este mensaje va dirigido. Puede ser que la madre de esta persona, pues una hermana. Es una energía femenina lo que está impidiendo que tu pareja vuelva contigo. Es una energía femenina. Ella, él estará concentrado en lo que tiene que ver su trabajo, cariño. Está luchando. Está luchando por tener como su propio dinero, su propia economía, su propia estabilidad para poderte buscar, Virgo. Para poderte buscar. Qué bonito. Vamos a ver los consejos. Vamos a ver los consejos de Virgo. Los consejos que te dan los guías, Virgo. A ti sobre los mensajes que te dieron de tu persona especial. Me están diciendo que para otro Virgo será el padre de esta persona también. Viste, aquí es cuestión de tiempo para que ella, él se libere. Si es mujer, puede ser una energía masculina. Pero si es hombre, quizás la mamá, un hermano, quizás hijo, hija. Bueno. Es cuestión de tiempo para que esta persona se libere. Y esto está más cerca de lo que tú te imaginas. La unión de ustedes dos está destinada. Y Virgo, o te hicieron creer a ti que esta persona te engañó con alguien más. O le hicieron creer a esta persona que tú engañaste. Le engañaste con alguien más. Pero no te preocupes que todo eso se va a resolver. Todo eso va a salir a la luz. Y quien hizo eso, quien se encargó de eso, fue familia de tu pareja, de tu persona especial, Virgo. Vamos a ver económicamente cómo va a estar mi Virgo en esta semana. Económicamente. Cómo va a estar Virgo esta semana económicamente. Cómo va a estar mi Virgo. Tener a nivel económico lo estás logrando, Virgo. Maravilloso. Victoria. El as de espada habla de victoria. Triunfo. Hasta aquí te lo dejo, Virgo. Si te gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar. Que ya vendrá otro virgoniano que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video, Virgo. Bye, bye, cielo.